La marca grande se me ocurre a mí, antes que todo por dar una muestra del folclor y de las costumbres que teníamos aquí o que tenemos aquí en nuestro pueblo San Jacinto. Y surge por el festival Vallenato. Entonces yo quiero mostrar a través de ese festival lo que tiene mi tierra. Entonces creo la canción. Al principio me dolió un poco que no se resaltara el folclor de acá, pero luego entendí y vi que el festival era de la leyenda Vallenato y había que entenderlo así. Acompáñenme, acompáñenme, un collar de cumbia sana chintera llevo en mi canto, un Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el perro Maco, y llevo una maca grande, más grande que el perro Maco, pa' que el pueblo Vallenato, desciéndose en ella cante. Ese folclor se estaba acabando, sobre todo en la gaita. La acordeón estaba surgiendo, pero la gaita estaba en un ostracismo, los muchachos no querían aprender a tocar la gaita porque eso era de indios, eso era de despectivo. Pero, irónicamente, esos indios, y no sus malquerientes, dieron a conocer el nombre de San Jacinto en el resto de Colombia y más allá de sus fronteras. Los hermanos Juan y José Lara, Eliezer Meléndez y Toño Fernández, fueron los más aventajados cultores de este género. Regalaron el talento, como si se tratara de una baratija de feria. Y al final, cuando ya no tuvieron fuerzas para soplar la boquilla de la gaita, nadie vino a escucharlos. Casi todos murieron arruinados. Juan Lara llegó al extremo de cambiar su casa por víveres, con el tendero de su barrio. La música popular, se puede decir, la que vino del mestizo, la que vino del negro, era de baja condición social, porque el español, pues, tenía otros gustos musicales. Y esos fueron heredándolos los criollos, aquellos que fueron los habitantes, sobre todo, de riquezas. Estas músicas las protegieron más bien con un sentido feudalista. Es decir, le daban era protección al músico por su arte. Entonces, lógicamente, eso no era pago. O se pagaba en especies, en atenciones, con ron, con comida. Actualmente, pues, mi pueblo, desafortunadamente, está viviendo lo que vive Colombia entera, ¿no? Un desorden de tipo político. Estamos en, como quien dice, en una guerra civil. Y para no atravesarme en medio de las balas, porque están teñidas de roja las montañas de María, digo yo en una canción, pues, yo medito y me vine a vivir a la ciudad. Sí, voy esporádicamente a San Jacinto, pero no con la asiduidad que yo quisiera. Adolfo Pacheco, el triste exilio del canto, nos atendió en una finca cercana a Barranquilla, una finca de su compadre Régulo Matera. Él dice que a donde quiera que vaya, San Jacinto va con él. Más que una geografía, el pueblo es una patria del alma, que no se abandona con un simple desplazamiento físico. Pacheco, que conoce muy bien las palabras, sabe que el corazón no se consuela con simples metáforas. Por eso no deja de entonar tu tutela por la paz. Aquí no queremos el desarrollo, no queremos que San Jacinto o que estos pueblos ya se conviertan en como Nueva York, o como Miami, o como Bogotá. No, 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 lo que queremos es la paz. Que venga la paz, que con eso vivimos satisfechos nosotros aquí. Esa es la esencia de la canción. Y lo demás es que yo quiero poner la tutela, pero ¿a quién se la pongo? Entonces digo yo, ¿a quién? Yo pregunto, ¿a quién se la pongo? La crítica es que yo debo ponérsela a toda la sociedad. Porque de una u otra manera, es mi concepto en la canción, es que la sociedad toda, toda, los que estamos metidos, los colombianos, tenemos la culpa. Luego, entre todos, tenemos que buscar la paz. ¿Quién tendrá la culpa? Que mi pueblo haya cambiado. La sinceridad se tornó en hipocresía. Se tiñen de rojo las montañas de María. Ya no se respeta la cultura ni el trabajo. Antes yo deseaba el desarrollo. Quería ver mi pueblo progresar. Ahora yo me quedo solo, solamente con la paz. Por lo menos cinco de las canciones de Adolfo Pacheco tienen sobrados merecimientos para figurar en las antologías de la música popular colombiana, de cualquier género y de cualquier época. La mayoría de esas canciones que yo compuse del año, en la década del 60, en la cual yo estaba, la Maca Grande, el Viejo Miguel, Mercedes, el Bautizo, las compuse siempre en una Maca que yo tenía de reposo, allá en el barrio La Goya, en San Jacinto, cuando vivía. La mayoría de esas canciones las compuse. Era mi sitio de estar y de componer. Pacheco, que ahora tiene 60 años, se graduó como abogado cuando tenía 43. Para alcanzar el reconocimiento casi unánime de hoy, tuvo que luchar, en primer lugar, contra la discriminación de sus paisanos. Cuando yo fui a Bogotá, que vi un conservatorio, es decir, las Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes, yo quise aprender música. Y le dije a mi papá que me regalara un clarinete, porque no se necesitaba sino el instrumento, quería aprender clarinete y saxofón, sobre todo. Pero mi papá a eso se le dio juerriza. Dice, pero si tú estás estudiando. Me dijo, si para tomar ron no se necesita ser músico, me dijo, tú puedes tomar ron estudiando. Compadre Ramón, compadre Ramón, le hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llegar al valle en cofre de plata, una bella serenata con música de acordeón, una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la maca, con notas y con folclor de la tierra de la maca. Cuando yo hacía una canción, cuando yo cantaba una canción en mi pueblo, en cualquier parte de Colombia, la cantaba con personalidad, la cantaba como haciendo un discurso, como si fuera un político dirigiéndome a una comunidad. Yo creía en eso, creía en la transmisión, en la comunicación social que estaba haciendo. Eso sí lo hacía yo con mucha personalidad. Y de pronto, digo yo, ¿no? No andan afeanizando musicalmente, de pronto eso le dio la personalidad a las canciones, que me las recibió la gente y las volvió populares. Porque uno puede hacer una canción, pero si a la gente no le gusta, no es popular. Y conseguiré, y conseguiré, un indio faroto, su vieja gaita que sólo cuenta, historia sagrada que antepasado recuerde esconde, ¿pa' qué? Pa' que hermosamente toque y se diga cuándo venga, pa' que hermosamente toque y se diga cuándo venga, que también tiene leyenda, cual la de Francisco el hombre, que también tiene leyenda, cual la de Francisco el hombre. La canción suya que más le gusta es el viejo Miguel, que le hizo a su padre cuando, arruinado, tuvo que salir de San Jacinto para Barranquilla. Me dice, te compuso una canción. Él se puso bravo. Yo le llamé por teléfono y él le dijo porque la iba a grabar. Y él me dijo, yo quiero oírla. Y acá entonces yo me vine aquí a Barranquilla, que ya vivía él de San Jacinto, me vine con Ramón Vargas, me vine con el conjunto de música, que ya yo tenía un conjunto de parranda más que todo. Y cuando se la canté me dijo, no hombre, si tú me estás elogiando. Yo pensé que tú te habías referido era a lo que me había pasado a mí, porque había fracasado por esto. Y no, tú has hecho aquí una poesía, me dijo. Y le gustó. Me felicitó y me dijo, hombre, grábala, al contrario, grábala. Pachico está convencido de que el viejo Miguel es una pieza bonita, pero le preocupa algo que le dijeron por estos días. Que la canción anuncia de alguna manera el desarraigo que muchos años después la violencia les impondría a sus paisanos, a él mismo incluso. Y espera que no esté lejos el tiempo en que los amigos del pueblo puedan cantarla sin necesidad de vivirla en carne propia. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero, me da dolor porque la ciudad tiene otro destino, tiene su mal para el provinciano.